¡Boom! Gil Garza para Cuerpo de Campeones, bienvenidos a otro video blog y hoy quiero llevarles un video de una transformación física muy buena y es una transformación física de Chema Chema comenzó este viaje de Cuerpo de Campeones en 62 kilogramos sin estar llorando, sin estar quejándose, solamente acatando las reglas que le indicaba cambia esto, haz esto en tu cardio, haz esto en tus pesas, tus macros serán estos y nunca se quejó, lo único que hizo fue hacer la tarea semana a semana así comenzó su primera semana de Cuerpo de Campeones así es como ha terminado su semana número 12 de Cuerpo de Campeones aún le vamos a dar dos semanas más de definición porque quiere ir a presumir el cuerpo a la playa entonces pues así es como queda 12 semanas después no se tuvo que estar matando de hambre, tampoco tuvo que estar haciendo horas y horas de cardio tampoco tuvo que vivir en el gimnasio haciendo horas y horas lo único que hizo fue comer inteligentemente sin restringirse de los alimentos que más quería y además entrenando inteligentemente tú también puedes ser parte de esta transformación tú también puedes tener el cuerpo de tus sueños todos tienen la posibilidad de hacerlo lo que tienes que hacer es escribirme a cuerposdecampeones arroba hotmail.com son 12 semanas de transformación física para llevar tu cuerpo al siguiente nivel los cambios no ocurren de una semana a otra los cambios toman tiempo, por eso es que damos 12 semanas entonces mientras tú hagas las indicaciones que justamente te doy los resultados van a venir y podrás tener el cuerpo de tus sueños son 12 semanas y insisto envíese correo a cuerposdecampeones arroba hotmail.com un servicio a cualquier parte del mundo es el momento ya de que te empieces a definir por ejemplo mis amigos de Sudamérica que su verano es en diciembre bueno es el momento de que empiecen ahora la definición para que en esas temporadas puedan estar al 100 ahí está, voy terminando mi sesión y de pecho, ni siquiera de brazo bueno, espera tu correo cuerposdecampeones arroba hotmail.com envía en los comentarios échale buena vibra al buen Chema felicítalo por este gran trabajo no cualquiera puede hacer estos trabajos entonces felicítalo, échale buena vibra y viene lo mejor, acaba de contratar su segundo round para las dos semanas más de definición y después vamos a ir a empezar a crear un poco más de músculo échale buena vibra en los comentarios y nada, platícame qué opinas acerca de este caso ¡BOOM! Gil Garza para Cuerpo de Campeones ¿Y tú? ¿Eres del montón? ¿O eres un campeón? ¡BOOM! ¡BOOM! ¡BOOM!